A continuación trataré otro punto de nuestra actualidad, como parte de las medidas que se valoran en la senda de reducir prohibiciones y regulaciones emitidas en otros momentos del proceso revolucionario. En legítima defensa ante las agresiones a que hemos sido sometidos por más de 50 años. Y también modificar diferentes decisiones que jugaron su papel en determinadas circunstancias y después perduraron innecesariamente. Aprovecho la oportunidad para informar a los diputados y a los ciudadanos que nos encontramos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente, en función de lo cual se ha venido avanzando en la reformulación y elaboración de un conjunto de normativas reguladoras en esta esfera, ajustándolas a las condiciones del presente y el futuro previsible. Damos este paso como una contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes, cuya composición ha variado radicalmente con relación a las décadas iniciales de la revolución, en que el gobierno de Estados Unidos amparó a los criminales de la dictadura batistiana, a terroristas y traidores de todo tipo y estimuló la fuga de profesionales para desangrar al país. Recordemos, recordemos, por sólo mencionar un ejemplo, que de 6.000 médicos con que contábamos al comienzo de la revolución, digamos en 1959, la mitad, 3.000, partió al extranjero. Hoy los emigrados cubanos, en su aplastante mayoría, lo son por razones económicas. Si bien algunos pocos todavía alegan ser víctimas de persecución política para granjearse adectos y ayudas de sus patrocinadores en el exterior, o justificar el abandono de una misión o contrato, lo cierto es que casi todos preservan su amor por la familia y la patria que los vio nacer y manifiestan de diferentes formas solidaridad hacia sus compatriotas. Precisamente, las aspiraciones de mejorar el nivel de vida constituyen la principal motivación para los movimientos migratorios, no sólo en Cuba, sino a escala global, alentados además por el descarado robo de cerebro que practican los países poderosos en detrimento del desarrollo del tercer mundo. En nuestro caso, no podemos olvidar que somos el único país del planeta a cuyos ciudadanos se les permite asentarse y trabajar en el territorio de Estados Unidos sin visa alguna, con independencia de la legalidad del modo empleado para lograrlo, en virtud de la criminal ley de ajuste cubano de 1966, hace 45 años, y la política llamada de pies secos y pies mojados, que favorecen el tráfico de personas y han provocado numerosas muertes de inocentes. Este sensible asunto ha sido objeto de manipulación política y mediática durante largos años, en el propósito de denigrar a la revolución y enemistarla con los cubanos que viven en el extranjero. Nadie en la gran prensa internacional habla de la citada ley de ajuste. Es como si no existieras. Los emigrados cubanos son, a resulta de la mentira repetida miles de veces, denominados exiliados políticos, que escapan del comunismo. Es decir, para ellos, de Cuba los ciudadanos se escapan, mientras que al resto del mundo emigran. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos o la Unión Europea se pusiera en vigor una ley de ajuste latinoamericano, asiático o africano? La respuesta es obvia. Ahí está el gigantesco muro construido en la frontera norte de México y las miles de muertes que año tras año se producen en desiertos y mares aledaños a los centros del poder mundial. Como es lógico, la flexibilización de la política migratoria tendrá en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados. Y al propio tiempo se incluirán contramedidas razonables para preservar el capital humano creado por la revolución frente al robo de talentos que aplican los poderosos. Hasta aquí el tema de la migración.